Perucho amiga mía, perucho amiga mía, perucho amiga mía, perú. Sentada afuera me puse a pensar que traía buena marca y comencé a grabar. Y no esperaba que el sueño se realizara de la nada, como plaga mi letra se duplicaba. Sentada afuera me puse a pensar que traía buena marca y comencé a grabar. Y no esperaba que el sueño se realizara de la nada, como plaga mi letra se duplicaba. Soy la bellaca que saca toda resaca, que apunde en su garganta y la escupe como lava. Nada me saca de la jugada, menos con el equipo que la peña carga. Soy de la urbana y yo sé muy bien que castra, yo sí aproveché la oportunidad que me daban. Arde, el chaleco está en el aire y abracé de aquí con su carita de farsante. Sentada afuera me puse a pensar que traía buena marca y comencé a grabar. Y no esperaba que el sueño se realizara de la nada, como plaga mi letra se duplicaba. Sentada afuera me puse a pensar que traía buena marca y comencé a grabar. Y no esperaba que el sueño se realizara de la nada, como plaga mi letra se duplicaba. Pego de abajo y no me rajo y al carajo mando, a los que no confiaron ni de mi ya se burlaron. Se equivocaron y la boca les está encerrando, como a esa rapperita que su ego se le inflado. Yo sé muy bien que el bato que me da re cara, que esta pinche mierda suene mejor que usted. Hey wey, no ando mendigando plays, porque soy parte del Kraken y eso está mejor que bien. Sigo fluyendo, tranquilita me los como en versos, pocos se entienden y saben lo que yo estoy diciendo. Que mal hablaron, se burlaron y hoy están callando todas aquellas getas que algún día no me creyeron. Sin tanto bla bla, voy directo hacia la cima, escupiéndome tras de fuego, quitándome espinas de malas vibras. De niñas sin vidas dignas, ahorrense sus comentarios de esos que me dan risa. Sentada afuera me puse a pensar que traía buena marca y comencé a grabar. Y no esperaba que el sueño se realizara de la nada, como plaga mi letra se duplicaba. Sentada afuera me puse a pensar que traía buena marca y comencé a grabar. Y no esperaba que el sueño se realizara de la nada, como plaga mi letra se duplicaba. Siento mucho amiga mía, pero mucho amiga mía, pero mucho amiga mía, pero siento, 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 siento.